Hola, yo soy Gloria Pantiglioni, soy miembro de este coro de Voces del Alma. Yo me llamo Carly Gamosenora, soy integrante de este grupo, aproximadamente hace ya más de un año. Yo soy Elvio Eduardo Piccolo, pertenezco también al coro Voces del Alma. Ya sé que invito a que estamos trabajando acá en este salón, donde realmente encontramos comodidad. Pero no solamente hablo de la comodidad del salón, también hablamos de la comodidad de sentirnos todos hermanados en lo que estamos haciendo. Un coro de personas mayores, dependientes de la municipalidad, tiene un nombre de Voces del Alma. Y como lo dice el título, nosotros cantamos con el corazón. Los fuimos conociendo, fuimos ensanchando un poco el grupo y aparte de eso, tuvimos la suerte de enganchar un profesor como el que tenemos ahora. Este se destaca porque tiene una voz muy especial, por sobre todas las cosas, tiene una paciencia china para enseñarnos, para soportarnos, porque hay que estar con nosotros. A nosotros nos reanima, nos revive el alma y la gente gusta, gusta y se van animando otros adultos. Otros adultos se van animando al ver que nosotros podemos y que esto no es una payasada ni que lo hacemos por decir, uy, a dónde voy el sábado. No, venimos a cantar porque nos gusta, nadie viene porque tiene la mejor voz. No, venimos a cantar porque nos gusta y queremos aprender. ¡Billar, real! ¡Eso que necesita ser una mamá! ¡Escuchen, escuchen, escuchen, escuchen! ¡Y dale, alegría, alegría, mi corazón! ¡Me quiero tu hermana, mi amor, por favor! ¡Y dale, alegría, alegría, mi corazón! Estamos muy gustosos de pertenecer a este grupo y ojalá que podamos continuar con todo esto y esto que le sirva a la ciudad de Santa Fe como un incentivo para que se aumente la cantidad de estos grupos que son vocacionales, sirven para acompañarnos en esta tercera edad que es una de las más lindas que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!